Buenas noches amigos de No Pasa Nada. Soy el doctor Orlando Quispe Castañeda. Esta vez vamos a referirnos a la anemia y su relación con el embarazo. ¿Qué complicaciones puede haber? Las complicaciones que más frecuentes pueden ocurrir a una mujer con anemia en el embarazo. Primero, que tenga un niño de bajo peso al nacer. O sea, que este niño al nacer tenga un bajo peso no acorde a la edad gestacional. Y esto lo observamos en los controles prenatales cuando hacemos los estudios ecográficos y vemos que el niño no está creciendo adecuadamente. La otra es que aquellas mujeres con anemia tienen mayor riesgo de presentar amenazas de aborto que presenten rotura prematura de membranas. Es decir, que se les rompa la fuente antes de la fecha de parto. Lo cual incrementa la mortalidad de los niños. Y también puede ser la anemia del embarazo que el líquido disminuye el líquido amiótico. Tendrán un oligodrano. Todo esto nos puede causar la anemia asociada en un embarazo que no se ha corregido. Y más aún, sobre todo, en un parto normal o después de una cesárea, una mujer anémica tiene nueve veces mayor riesgo de presentar hemorragias. Miren, hemorragia en el postparto. Ya sea por un parto vaginal o por una cesárea. Asimismo, si una mujer es sometida a una cesárea, también existe cinco veces mayor riesgo de que presente infección de la herida operatoria. O sea que se nos complica, hay una infección. También tiene una mujer con anemia durante el embarazo, también tiene mayor predisposición a presentar infecciones de vías urinarias. ¿Cierto? Hay mujeres embarazadas que vienen por infecciones urinarias de repetición. Y una de las causas probablemente sea la anemia que no es corregida. Y si no la corregimos, esta gestante después del parto puede presentar una pielonefritis, una infección urinaria mucho más seria, mucho más complicada. Entonces, es importante el poder ingerir hierro, el dar suplementos de hierro a una mujer embarazada. Porque ya hemos dicho que antes del embarazo, per se las reservas de hierro están disminuidas. Con el embarazo, la demanda de hierro va a ser mucho mayor. Por lo tanto, hay que dar suplementos de hierro para evitar la anemia del embarazo. Y prevenir todas estas complicaciones, tanto para la madre como para el niño que se pueden presentar. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Ingiriendo suplementos de hierro, adicionalmente ácido fólico. Y sobre todo, manteniendo una buena alimentación. Comidas que contengan hierro. Las verduras, por ejemplo, las menestras, la carne, el hígado. Y también, algo que tenemos que tener en cuenta, es que al momento de ingerir nuestros suplementos de hierro, no debemos asociarlos, por ejemplo, a quelatos, a tecitos, al café. O el tomar antiácidos, algunos medicamentos que pueden disminuir la absorción de hierro y, por consecuente, producir una anemia, no solucionar el problema. A tener en cuenta, ustedes, mujeres gestantes, que se discursan con el embarazo y más aún se les diagnostica anemia, tienen que acudir a su médico para corregir esta anemia y, de esta manera, disminuir el riesgo de morbiomortalidad, tanto materna como perinatal del niño. El doctor Orlando Quispe, ginecólogo para Serviles. Los espero siempre acá en Guamantanga 1085 para cualquier consulta. Con gusto, los vamos a atender.